Sorayne Varga fue proscrita, sacada a la mala, para decirme el lenguaje del pueblo, del Centro Médico Macorix. No obstante, sabiendo al Ministerio Público que la misma estaba embarazada. Aquí está la prueba del Centro Médico Macorix, donde cuenta que la misma estaba embarazada. Pero algo más grave, en la madrugada de este sábado, ya estando en Ajayo, esta dama embarazada, grabó, se enfermó, presentó un cuadro difícil, la autoridad de prisiones se asusta y la lleva al médico y le practican una nueva prueba en un centro de laboratorio a requerimiento de la dirección de prisiones y allí establece que la misma tiene un embarazo de cuatro semanas. Sencillamente, se ha cumplido la tesis de nosotros. Ha habido una persecución. Ahora, Dios es más grande que la ley y Dios se la ha quitado de la mano a la justicia. El 234 del Código Procesal Penal establece que no puede haber prisión preventiva sobre mujer embarazada. La Constitución de la República, en su artículo 37, por igual. En consecuencia, hemos depositado hace cinco minutos una solicitud de revisión de medidas de coerción que esperamos sea fijada de urgencia porque, reitero, abusivamente se ha enviado a una mujer, no solamente sin presupuesto, sino por demás embarazada. En pocas palabras, ahora mismo quien está presa no es Sori. La Constitución de la República dice que ya no es desde el nacimiento, sino desde la concepción. Están presos dos ciudadanos, entre ellos un niño de cuatro semanas que Sori llevan en vientre. Gracias. 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 Gracias.